Advertencia. Este video contiene insultos videos que no pueden ver tus hijos o hija o pueden o si no pueden ver video que no traigan insulto o pueden ver este video pero no pueden ver esto tus hijos si son de 4 a 10 años no lo veas si tienen 11 a 18 años lo pueden ver no apartamento. Menores de 4 a 10 años de edad. En el cielo va camino a pochinar en cual se va a caer en su piso indecisión. Con mi escuadrón voy directo a la misión. Con mi escuadrón no tiene comparación. 50 de entrada. No comienza el luteo y el diario baja. En el plazo siempre explotillando camperos o puntos flogados que acalan. Ya no son los mismos, son diez los caídos. Me digo los toques en cara y la fama. No importa, me quedo tranquilo. Quiriendo su mando de sopa a tu hermana. Ya son 30 los que quedan buscando tecilos. Si te pillo, te aniquilo. Con colisiones son ellos. En el tipo de explosivos. En el 40 y la noche con un tiro. Queda tenga yo y sienta mi dormido. En nuestros cantados un guac. Así es mi squad. Y nadie nos puede parar. Es la verdad. ¡Huya! ¡Huya! ¡Hay nadie que nos destruya! ¡Huya! ¡Huya! ¡Hay nadie que nos destruya! No sé que somos los guac. Si nadie nos puede parar. ¡Huya! ¡Huya! ¡Hay nadie que nos destruya! Quedamos sin fin de la tormenta. Llevo Grosso y FM40. Y para las semillas. Quedamos a las semillas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!